Cuando estaba en la universidad, fue candidata reina. ¿Qué te vio por postular a mí 17? Uy, qué fatal, qué maldad. Ya cuando fui pasando la etapa, en un minuto dije, esto no es para mí, y me salió. Para el terremoto del 2010, llegó al set en pijama. Y salimos al aire así, echados, sin maquillaje, yo con pijama. Y compartió su habitación con la competencia. Connie Santamaría. Es bien volada, igual de volada que yo. Que me tocó la puerta y duérmelo juntas tú. Pero con respeto. Mónica Rincón. Hoy después de The Voice Chile, por Chilevisión.